Hoy, 19 de mayo, os habla el fotógrafo. Me identifico con Mikano Niyue. Muy buenos días a todos y a todas. He podido presenciar vuestra hermosa romería del Cristo de la Luz. No había estado nunca en Ontanares, y la verdad es que me han acogido con mucho cariño y yo estoy encantado de haber podido pasar por vuestro pueblo. Bueno, os comento un poco el vídeo. He pasado unos vídeos cortos al principio y al final he pasado un número largo de fotografías de mucha gente del pueblo. Estoy encantado de haber podido hacer este vídeo para vosotros y espero que os guste a todos. Así es mi intención. Muchísimas gracias, Ontanares. Muchísimas gracias al Cristo de la Luz. Muchísimas gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias. 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 Un abrazo para todo el pueblo. Para toda la gente que tan bien me ha tratado. Tuve la suerte de tomar unas tapas de cochinillo. La verdad es que estaba buenísimo. Me atendieron en todos los sitios muy, muy, muy bien. Gracias. También quiero agradecer a unos amigos de Medina del Campo, a Buenavista. Maravillosos. Yo ya los conocía. Son encantadores. Espero que sigan teniendo trabajo y que sigan cantando como lo vienen haciendo. Muchas gracias. Buenavista. Fuerte abrazo para vosotros. Bueno, Ontanares y al Cristo de la Luz. Gracias por todo y un fuerte abrazo. Adiós. Hasta el siguiente año. Adiós.